Dueño de hospedaje denuncia a restaurante contiguo por ruidos molestos. El dueño del hospedaje Las Piedritas, ubicado en el Girón Lamas 230, en Tarapoto, Carlos Linares Tenazoa, denunció públicamente a su vecino, el restaurante Cava, por la incomodidad que provoca las fiestas con volumen alto que realizan todos los días. El dueño del hospedaje se siente mortificado porque el restaurante Cava ocasiona que sus huéspedes se vayan por la bulla ocasionada a diario. Bueno, acá con Cava hemos hablado muchas veces sobre, primero sobre que hagan su chimenea más alta, ¿no? Y han hecho a medias cañas, pero se murió el señor y han venido otros nuevos. Y no, no queremos hablar porque todo cerrado, todo, no es convenido de que hagamos acá una cosa, una denuncia, pues porque esto es como si fuera un recreo campestre, ¿no? Bulla, laberinto, todo, todo, todo se pasa de la hora, todo y como a San Pablo de la Cruz da la impresión que todo está bien, ¿no? Pero acá él molesta a mi negocio, que es el hospedaje. Los pasajeros que vienen al día siguiente ya se están largando por la bulla, el laberinto que hay, todos están perjudicando económicamente. Claro que yo estoy de acuerdo a los que ellos también buscan ganar su dinero, ocuparse en algo especial, pero sin perjudicar al vecino, pues, ¿no? Y pienso que el que vaya a un sitio tiene que pensar también a quién va a perjudicar o coordinar alguna cosa. ¿Ese es con los tipos para ti? Ya, todos estos que se han iniciado. Sí, ya un año más o menos va a ser. Y después todo lo que se hacen, los, 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 ¿cómo se llama? Todos esos dolores, esos condimientos, todo viene, pues, impregna el ambiente de todo eso. Lo hemos logrado con los primeros, con el primer gerente, administrador, pero él ha fallecido, pues, con el COVID, no sé cómo, y no han venido otros, ya no habían descansado de estar hablando con ellos, pues, así, pero, pues, deberían poner su parte ellos también. Pues, no es necesario ni siquiera decirlo, ¿no? Porque si yo me fuera a otro, a un lugar, así, todo tiene que ver a un vecino, no perjudicarle. Y así he hecho todo siempre con mis vecinos de aquí, cuando he tenido algunos problemas con don Gerardo Leibú, yo nunca peleaba con él, conversaba, todo solo, claro, que era un pertinente, pero no. Pero ellos, pues, saben que sí están perjudicando. Ahí han hecho esta direccióncita, este, de cartón prensado, creo, pero eso no, 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 nada, nada. ¿Todo los días? No hay, no hay día, domingo, ni nada, todos los días, ¿verdad? ¿La fiscalización no ha venido? No se vendrán allá, pues, no, no, ¿qué será? No hay, pero, lo que no sabes, pues, cómo funciona. No hay, pero, lo que no, 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 no.